antes de iniciar con el siguiente vídeo te invitamos a que te suscribas al canal y actives la campanita en todas de esta manera nos ayudarás mucho a subir más contenido al canal y que crezca toda nuestra comunidad ahora sin más vamos con el siguiente vídeo bienvenidos una vez más a su canal mister teacher gabriel en este vídeo vamos a hacer el sbc de jugador y si asegurados a los what if que sacaron la plantilla es ésta la verdad no recomiendo que la copien porque en este caso digamos que utiliza martia la de pa y a noyer jugadores bastante caros pero lo que pasa es que haciendo sbcs y mejoras pues me salieron caminantes y demás cosas que utiliza para esa plantilla pues si la quieres copiar tal cual pues no vas a necesitar química o sea la química me da de sobra o sea todos los jugadores puedes comprar en el mercado tenemos a hitor tenemos a unana a matita pique a alexandro auxil a vanega a zapata a noyer a martial ya de país ya digo por ejemplo martial se me ocurre cambiarlo por pixic y este de país se me ocurre cambiarlo por gulac si no estoy mal así que entregamos la plantilla le decimos que sí adiós nos despedimos de todo y ahora sí vamos a ver qué jugador y si nos toca vamos a ver ya sólo quiero uno bueno y hasta aquí el vídeo bueno a ver de revulsivo puede ir bien pero es que este jugador costará ah bueno pues cuesta un poco pero aún así ahí lo probaremos si quieren que les haga una revista este jugador ponganme los comentarios y ahora sí nos vemos hasta luego